Los televidentes, cinco proyectos hidrocarburíferos ejecutados en el gobierno anterior tienen sobreprecio y fallas estructurales. ¿Quién pagará esos costos? Teresa, buenas noches. ¿Qué tal Alfonso? Amigos, bienvenidos. Así lo determina el informe que hizo público este lunes el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, organismo encargado de acompañar el proceso de evaluación. Juan Carlos Aisprua nos informa que se requieren más de 600 millones de dólares para arreglar estas obras. Este lunes en rueda de prensa, Nuno Queiroz, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, presentó el informe sobre el estado de cinco proyectos hidrocarburíferos ejecutados en el gobierno del expresidente Rafael Correa, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, el terminal marítimo Monteverde, la planta de gas natural de Bajo Alto, el proyecto de la refinería del Pacífico y el poliducto Pascuales Cuenca. PNUD acompañó el proceso de adjudicación de las tres empresas extranjeras, contratadas por el gobierno para que lleven a cabo la evaluación. El PNUD también acompañó técnicamente el proceso de evaluación, asegurando de que los alargos, conclusiones y recomendaciones de las empresas estuvieran debidamente fundamentados y fueran técnicamente rigurosos. Las tres empresas internacionales que realizaron la evaluación de estas obras fueron Consorcio ICC Tecnatom de España, RSP Energy LTD de Reino Unido y ABS Group Consulting de Estados Unidos. El análisis se realizó entre octubre y diciembre del 2018, como lo señaló el ministro de Energía y Recursos Naturales, Carlos Pérez García. No queríamos que exista ninguna sombra de duda respecto a las empresas contratadas y respecto de los informes que recibiría el gobierno nacional y Petroecuador respecto de los proyectos. Una vez finalizada la evaluación, las autoridades determinaron que se necesitan seiscientos cincuenta millones de dólares adicionales a lo gastado para que estas obras funcionen de forma adecuada, pues algunas tienen severos daños estructurales. Una falta de trabajo por parte de las empresas fiscalizadoras que no supieron suspender o emitir sus criterios contrarios a lo que se estaba haciendo a su debido tiempo. Según el informe, los cinco proyectos debieron costar unos dos mil quinientos millones de dólares. Sin embargo, el gasto ejecutado fue de casi cinco mil millones.